partes pegadas y ya se formó un triángulo ahora vamos a cortar la tapa donde va este triángulo para poner la superficie del motor como veis ya hemos cortado el triángulo para la tapa del triángulo largo que pegamos donde como como veis y si ya acá tenemos el motorcito para meterlo acá y de que le quede así en esta forma ya hemos pegado el motor dentro del triángulo vamos a proceder a soldar los cables en el motor te va a quedar así en esa forma como lo ven así ya pegamos el triángulo le va a quedar así esta forma bueno amigos de youtube ya terminamos la primera parte vamos a ver la segunda parte chao nos vemos a la próxima segunda parte